Música Hola, mi nombre es Matías Tesoriero, estamos en Villa Pegüeña, en la provincia de Neuquén. Hoy vamos a presentar un cordero que vamos a cocinar en el horno de barro. Vamos a acompañarle unas papas con unos hongos. Vamos a condimentarlo con un poco de comino, pimentón. Vamos a dorarlo en el horno, que ya lo tenemos prendido hace un rato, está bastante caliente. Para la guarnición vamos a utilizar unas papas que ya están previamente hervidas, unos hongos. Esto lo vamos a colocar todo junto en el horno. Para la salsa vamos a utilizar hierbas frescas, vamos a usar un poco de perejil, un poco de romero que va muy bien con el cordero, un poco de menta también. Vamos a picar todo esto y con esto vamos a hacer una salsa con los piñones. Lo que hacemos es hervirlos previamente, durante el lapso de una hora y media, dos horas. Los vamos a picar groseramente. Y se lo vamos a agregar a nuestra salsa. Un poco de ralladura de limón, un poco de sal, un poquito de pimienta, un poquito de oliva, un toque de jugo de oliva. El jugo de oliva vemos que está bastante dorado. Bien, vamos a agregar un poco de romero, también un poco de este orégano, está buenísimo. Algún diente de ajo, vino tinto. Y vamos a cubrir hasta la mitad, puede ser con agua. Vamos a taparlo. Volvemos a lo. Perfecto, bueno, estamos vistos. Vamos a ayudar acá con el cordero. Vamos a bañar con este jugo de cocción que quedó. Vamos a servir con un poquito de salsa. Acá ya tenemos el plato terminado de nuestro cordero. Una salsa fresca de hierbas y piñones, con papas, hongos. ¡Cefe los componentes están utilizados para llevar a una salsa hermosa entre las dosрей.